Mostrando el toro Siloe, que anda detrás de las vacas de Mario aquí en el pulmón ecológico del río Cañoralejo. Ahí va buscando la vaquita. Este es el macho del Museo Popular de Siloe y esta es la hembra, la famosa mona. Se encuentra alimentándose, el toro Siloe sigue allá galanteando, galanteando a la vaca.